Y terminamos con las ocho. Y una María más. Para Fran Rojas, la octava del partido. Esta si es bien sacada, no hay ninguna duda. Quizás otras fueron apresuradas o exageradas. Esta si, porque va abajo. Lo sacan al chico. ¿Y ti? Sí. Están pidiendo el cambio, no va a poder seguir. Es que fue abajo, fue fuerte. Fue con todo, con los dos pies abajo. Aquí sí estamos de acuerdo con, dijimos, de las ocho. A lo mejor una, dos, quizás tres. Tres, podría haber sido, pero no ocho. Pero esta si, esta si. Además, lo llevó de frente lleno Bruno. Bueno. Aquí está de nuevo. Ha dado dos minutos más de tiempo adicional.